Hola chicas y chicas, hoy vamos a estar jugando Kawaii World, es un mini club. Tengo los mundos uno de su propio mensaje y otro es creativo, pero vamos a crearlo. Aquí le voy a poner Luna. ¿Duruno que se llame Luna? No creo, yo le pongo lo que sea. Luna, todo por empezar este video ya. Creativo, le pongo mis gracias porque no quiero un survival. Crear mundo, creado. ¿Qué será? Bueno, doble salto y voy a volver al juego. ¡Ay! ¡Ay, es un caballito! ¡Es un caballito! ¡Es un caballito! ¡Es un caballito! ¡Es un caballito de My Little Pony! ¡Ay, chiquitos! ¡Qué lucho, qué lucho! Bueno, ya, 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 ya. Voy a buscar un terreno para mi casita. Hogar, dulce hogar. Pues, este terreno me gusta. Pero quiero buscar uno más bonito. Allá Luna y el José, un lugar súper despejado. ¡Ay, chiquitos! ¡Ya voy! Lo bueno es que sean creativos, no me pasan. ¡Ay, qué bonita! ¡Bienísimas están! Bueno, ahora sí, un terreno. Yo en una de las minicrab había encontrado una montaña súper bonita. Pero ahora no he encontrado ninguna. ¡Y las vacas, las vacas! ¡Qué hermosas! Pero no puedo para que era una casa tan que antes de bloquear este... Miren, miren, chicos y chicas. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ya está! ¡Oh, miren, chicos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Equítate! ¡Equítate! ¡Miren qué hermosas fresas! ¡Ay! ¡Ay, Sol! ¡Hola, Sol! ¡Hola, Luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Luna! ¡Dije, hola, Luna! Bueno, el Sol me dijo hola, Luna. Yo no. ¡A la mina! Ah, tengo una torcha. Voy. ¡Ahí está! ¡Ay, carbón! Eso me sirve mucho. ¿Y erro? ¿O qué será eso? ¿Qué minas tan oscuras? Voy a alumbrarlas para... ¿Qué pasa por ahí? No se asusten. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué es eso? Un monstruo. ¡Ja, ja, ja! Un monstruo guíno. ¡Ay! ¿Qué es eso? Ya lo hago, ya lo hago, chica, chica. Qué bueno que soy un creativo. ¿Qué es eso? Un Creeper. ¡Creeeper, no te vayas! ¡Ay! ¡Pobrecito le pego! ¡Sigue a tu camino, Creeper! ¡Tú no te irás por la fosa oscura! Un monstruo guíno. ¡Ay, te la hago! Un salgo que vino en la serie y ya me dejó. ¡Ay! ¡Me perdí! ¡Auxilio! ¡Me perdí! ¡Ah, no! ¡Acá no es solo dos ciclos! ¡Con permiso, Creeper! ¡Je, je, je! ¡No, de...! ¡Qué bonito esto! ¡Me lo dio! ¡Ah, no! ¿Qué hice? ¿Me lo puedo llevar? No estoy creativo. ¡Una salida! ¡Una salida! ¿Ustedes llenan? ¿Por qué no vuelvo? Pues claro que sí voy a volar. ¡Ah! ¡Ni volé! Bueno, sí volé. ¡Estoy aquí! ¡Uy! Voy a ver... Si entre ese bosquecito encuentro algo. Si hiciera que hubiera super verlo, sí. ¡Ay, pollitos! ¡Qué bonitos! ¡Pollitos! ¡Pollitos! ¡Qué bonitos! ¡Ay! ¡Un cerdito! ¡Y un cerdito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Y ya le pegué! ¡Ah, no! ¡Mendí la pobrecita! ¡Le debo una zanahoria! Quiero quitar este. ¿Cómo cambió por...? ¡Le debo una zanahoria! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¿Qué es esto? ¡Papas! ¡Qué rico! ¡Qué rico para... ¡Zanahoria! ¡Ni! ¡Zanahoria! ¡Zanahoria! ¡Ori! ¡Ori! ¡Zanahoria! ¡Tal vez será para montar caballos y que te sigan a toda la... ¡Caballitos! 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 ¡Yo veo unos caballitos! ¡Los caballitos de My Little Pony! ¡Pero ya no los encuentro! ¡Encuentro! ¡Ay, ya! ¡Rainful Dash! ¡Mira debo esta! ¡Ah, no muestra no! ¡Ah, ahí está! ¡Me quiero subir! ¡Montar! 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 ¡Ah, le pegué nomás! ¡Le pegué! ¡Montar! ¡Y es mi casa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Va a la zanahoria! ¡Zanahoria! ¡Ni! ¡No sirve! ¡Ay! ¡Qué hermoso terreno! ¡Voy a hacer mi casa! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Esto! ¡Sí! ¡Yo soy bien! ¡Pro! ¡Construyendo casas! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es eso? Es algo que no... Aquí, claro... ¿Cómo así? ¡Ahí está! ¡Vidrio! 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 ¡Ocupa! ¡Ah, chicos! ¡Agárra! ¡Ahí les enseño un truco! ¡Agárra! ¡Salgo de nieve! ¡Aca! ¡Calabaza! ¡Y lo voy a hacer en un lugar de lejano! ¡Haz que en este pantano que se ve muy triste! Podemos... Un bloque de nieve ¡Otro bloque de nieve! Tengo que lavarme esta chaparrita ¡Otro! ¡Y haré otro! ¡Lo haré muchos! Así no, porque luego no me sale ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Ay, soy yo! ¡Ponte, ponte, 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 ponte! ¡No quieres! ¡Vamos! ¡Haz un muñeco de nieve! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Haz este pantano! ¡¿Qué es esto?! ¡Es enorme! ¡¿Dónde está mi casita?! ¡Allá, allá, allá! ¡Voy corriendo yo! ¡Haz un muñeco de nieve! ¡Vorasi llegué para la fiesta, fiesta! Así no va ¡Me dan una casita! ¡Será súper bonita! ¡Yuhuu! ¡Ah, acá no! ¡Ah, ¿qué estoy haciendo? Acabo de hacer otra ventana ¡Ah, nunca encontré el vidrio! Vidrio debe ser Quiero este panel de cristal Me encanta ¿Puedo poner otro? No puedo poner... Ah, sí puedo Y hay otro Me gusta No me gusta No, sí me gusta Está medio rara, pero me gusta ¡Ay, cuántos caballitos hermosos! Voy a sacar una manzana a ver si la quiero Y van a decir, miren la pura cara ¡No! Hola, Sanora ¿Dónde está la... Esmeralda? ¡Sanora! ¿Por qué hay una cara de... Conejo, conejo ¡Ay, no, pobre conejo! ¡Cordero, cocina! ¡Eso es un hot dog! ¡Es un hot dog! ¿Y este huevo quina? Un huevo normal No me lo creo Una hamburguesa Un filete Es una hamburguesa ¿Y este pollo? ¿Qué? Pollo Sí, pollo ¿Dónde está la zanahoria Para darle de comer a los caballitos? Bueno Yo digo que van a quedar el trigo también A ver Ay, sí, sí, sí le gusta el trigo Mucho Mucho trigo ¿Qué pasó por su cola? ¡Ay! ¡Le pegué! De tanto darle comida ¡Ya le pegué! ¡Chico de chicas! ¡Ay! ¡Ya estoy! ¡Ay! Tengo que darle a comer al bebé Tengo que darle a comer al bebé No le voy a dar mucho pano ¡Para no pegarle! ¡Ya comió! ¡Ya comió! No No quiso Mi casita A medio terminar Voy a conseguir Quítate Que no te quiero Mira Así más Ya se me hizo de noche Mira Años Después Y Luna No termina su casa Ustedes Seguro ya Están jugando Mira Me confundí con lista Anda Que allá voló una flecha Te veo No Te canto algo No sé Allá Ya está ¡Ah! ¡No! ¡Qué malo! Es uno de los esos ¡Chao, zombie! ¡Chao! Tengo que apurarme Porque soy lentísima ¡Lalalala! ¡Chao! Ay, demasiado oscuro. Ya se me hizo de noche. Soy bien lenta. Se me hizo de noche. Así que tendré que poner unas antorchas. Antorchas. Es una cara ahí. Antorcha por ahí. Ya le salió loco. Y también por acá. Ay, me faltó un bloque. Ahí está. Y ahorita que estoy viendo aquella ventanita que hice ahí. Ya no me gustó. Y yo no la puedo quitar. Ya lo quité. Ahí está. Quítate tú también, bloque. Poniendo... Ya casi termino mi casa, chicos y chicas. No se preocupen. Siendo lenta o no, voy a terminar esto algún día. Algún día. No se crean que tal vez lo termine hoy. O tal vez... O tal vez por los milagros de la vida. Por un milagro la termino hoy. Porque la quiero hacer grana. Bueno, eso me sirve. Ese bloque que puse a mí me sirve porque... Ay, esa hierba. Ahí no va. Ahí no va. Ay, ahí no hice ventanas. Ni para allá. ¿Qué tienes? Ay, qué bonita la luna. Mil años después sigo viendo la luna. Ya casi termino mi casa. Un bloque. Acabo de descubrir algo, chicos y chicas. Que este es más grande. Esta es más grande que esta. Porque solo le falta una fila más y ya. Pensé haber visto un zombie. Me confundí con aquel cabellito. Un creeper. Chao, creeper. No te quiero ver. No, ya, ya. Ya, ahora sí. Ay, chicos y chicas. No se les olvide de ver mis videos de P.K.X. D.